A continuación, entrevistas por Canal 4. ...que está con nosotros el doctor Raúl Román, que es infectólogo y a quien le agradecemos estos minutos, Doc. Gracias por estar acá. No, por favor, gracias. Bueno, hablamos de este día importante. Sí, bueno, este es un día que ya desde 1995 se inicia, digamos, en el mundo, ¿no? Esto se genera entre Inglaterra, Estados Unidos, hasta llegar a nuestros días. Y hoy, en los últimos años, ha tomado mucha más conciencia tanto los equipos de salud como la población, ¿no? Y es un día tanto de reflexión como para pensarlo, pero también es el momento de dar el paso, ¿sí? Así dicen los americanos. Hacerse el test y dar el primer paso. Estas imágenes que estamos compartiendo y que vamos a ver tienen que ver casualmente con lo que es este testeo que es casualmente un pinchazo en el dedo, algo que no duele y que es rapidísimo, pero también que tiene una significancia muy importante, doctor, porque estamos hablando de tener esta información para encarar casualmente esta situación. Así es. Justamente lo que facilita el test rápido es, a ver, el test rápido sale a la comunidad, ¿sí? Si yo lo tengo en el hospital, en el centro de atención grande, no me sirve porque tengo otro, hago una extracción y de ahí hago la tirada, digamos, de los análisis. Totalmente. Pero el test rápido sale a la comunidad y cuando yo salgo a hacer el testeo en la provincia de Jujuy, hemos desarrollado 40 centros de testeo en la provincia, digamos, ¿no? Cuando yo fui jefe del programa y eso ha quedado instalado en la comunidad. Entonces, la gente va, se acerca, pregunta, hay una instancia de asesoramiento, eso a la persona le da mucha seguridad y saber que los testeadores están capacitados, se hace un asesoramiento. Y tenés un resultado en 15, 20 minutos, ¿sí? Y ahí ese asesoramiento hace que esa persona se quede mucho más tranquila, se la conecta rápidamente al sistema de salud. Y lo que es importante cuando uno hace el testeo rápido, son personas, en su mayoría jóvenes, y personas que no tienen signos de enfermedad alguna, ¿sí? Entonces hacemos un diagnóstico temprano. ¿Y cuán importante es ese diagnóstico temprano? Muchísimo. Porque una cosa es diagnosticar a una persona en etapa SIDA que es diagnosticar a una persona con VIH. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia... Porque es una pregunta redundante de todos los años, pero fundamental. En la etapa SIDA nosotros vemos una persona que lleva por lo menos entre 6 a 10 años de infección por VIH. Y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida del SIDA es un conjunto de enfermedades, entre ellas podemos nombrar la tuberculosis, la meningitis por criptococo, el citomegalovirus, la neurotoxoplasmosis. Y son enfermedades graves que comprometen la vida de la persona porque esa persona no tiene células de defensa. ¿Sí? Hay una inmunodeficiencia muy alta. En cambio, la persona con VIH es una persona totalmente asintomática, no se la ve impactada para nada. Trabaja, hace su vida cotidiana normal, hace todo, ¿no es cierto? Y entonces la única forma de saber si tenés VIH es haciéndote un test. Y haciéndote el test, accedemos rápidamente al tratamiento antirretroviral, bajamos la carga viral y podemos lograr lo que se llama indetectable, intransmisible. Es decir, una persona con tratamiento antirretroviral efectivo, a los seis meses se controla, hacemos una carga viral, es negativa. Esa persona no transmite el VIH a otra persona. Por eso es tan importante el test, el testing day o el día del testeo. Y tiene una vida normal, que es una aclaración importantísima con los avances de la medicina hoy para enfrentar esto. Sí, totalmente. La persona puede, justamente lo que yo hablo con mis pacientes, si tenés toda la potencialidad de desarrollarte, sobre todo como persona, ¿sí? Mucho de esto del HIV que lo seguimos viendo tiene que ver con el estigma y la discriminación, lamentablemente, ¿no? Muchas personas obviamente ocultan su diagnóstico, una cuestión laboral. Todavía se sigue viendo algún que otro problema de laburo con respecto al VIH, ¿no es cierto? Cosa que no debería suceder porque eso está totalmente legislado. Y la última ley, la nueva ley de VIH contempla todos estos puntos muy minuciosamente. Así que es muy importante. Justamente, justamente el día del testeo, no solamente decir, bueno, me voy a hacer un test de VIH, sobre todo si estuve en situación de riesgo, ¿no? De vulnerabilidad, de adquirir una infección de transmisión sexual. Y bueno, y continuar y hacer el paso que sigue. Por último, Doc, hablaba de los avances de la medicina. Le pregunto, ¿cuánto avanzamos como sociedad? Por el tema del estigma, de enfrentar casualmente como persona y como sociedad de esto. Mira, es una pregunta interesante. Creo que las organizaciones, la sociedad civil que trabajan mucho en esto podrían explicarnos un poco más, ¿no? Mira, te digo que hoy hay algunas instancias de tratamiento superadoras, desde una pastilla por día hasta una inyección cada tres meses, digamos, ¿no? Que eso es el futuro del tratamiento. Creo que el virus está siendo muy, muy acorralado y podemos aspirar al 2030 a erradicar la epidemia de VIH como la vemos ahora, ¿no? Ese es el objetivo de Organización Mundial de la Salud y ONU-Sida. Pero como sociedad creo que nos cuesta todavía un poquito más y tiene que ver cómo somos, cómo lo pensamos, cómo vivimos, ¿sí? Nosotros somos una sociedad altamente discriminadora. Discriminamos al gordito, al morocho, al petiso, a vos, que sos alto, en fin. Pero sí, es muy difícil. Doc, muchísimas gracias por esto. Casi le dije profe, pero fue como una clase, así que muchísimas gracias. Gracias, Agustín. Y bueno, los trajeron y yo me acuerdo que esos primeros entrenamientos, el profe Olivera, yo no iba, no fui a ningún partido que jugamos de visitante, los partidos amistosos. En Salta, no fui a ninguno. Me acuerdo que Joaquín era chiquito y yo pasaba por la cancha y me estaban esperando y yo los saludaba, pero no iba. Claro. Y este, porque no, estaba, estaba enojado porque no, yo no quería que venga Salvador. Actualmente nos hablamos todos, pero tenemos contacto, pero este, un tipo muy especial. Y este, sí, que otra anécdota, estábamos, vamos a jugar la semifinal a Misiones con... Con Guaraní. Con Guaraní. Ajá. Y vení, bueno, nos fuimos una semana antes porque había una epidemia de gripe y bueno, el partido acá en Jujuy no había jugado yo porque estaba suspendido. Canelo, había varios por el tema de la gripe y este, y creo que habíamos empatado acá y después, bueno, nos fuimos el lunes a Misiones, pero fuimos a Ceres. Entonces, al Cabezón Ainte había conseguido un lugar para que vamos a entrenar, a dormir y después creo que salimos los jueves a... A Misiones. A Misiones. Y este, y bueno, Misiones, vos posadas, tenés cruzadas el puente y te vas a Paraguay. Y todo barato, los perros iban en el colectivo y ya te andaba con el perfume en la mano, te compraba, te bajaba y te seguían con el perfume y que compraba y que como... Y este, y bueno, llegó el viernes, el domingo jugábamos y el viernes a la noche, antes de cenar, nos reúne en Ragusa y dice, bueno, muchachos, dice, acá le voy a pedir, venimos a jugarnos algo importante, vamos a meternos en el partido, ya dejen de... No quiero ver a nadie que salga del hotel para ir a Paraguay a comprar, nada, 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 bueno, todo... Y viene y este, al otro día a la mañana, vamos a entrenar, volvemos y bueno, todos dentro del hotel, ¿no? Sí, a la cena, a la hora de la merienda, no estaba... Ragusa. Ragusa, y a la hora de la cena, cae, ponen el nueve de la noche, comíamos y cae con dos bolsas así esas de consorcio, como... Muchachos, no saben la oferta que conseguí de jeans, tenía pantalones, compró dos bolsas de... Y nos mirábamos y este, y bueno, ya está, pero bueno, así esas cosas de... Y a mí me pasó algo muy lindo en Misiones, cuando fuimos en 2006, que era... Había una elección por la... del gobernador, por una reelección, y el cura, el obispo de la provincia estaba en contra, y bueno, fuimos de acá con... Con la gente del partido, y este... Y ahí íbamos caminando por el centro de Posada, y sale de un negocio, sale un muchacho, que hizo 27 años, 26 años. Mario, Mario, me doy vuelta y... No sabía quién era, no te acordás de mí, no, no, le digo, no, yo soy, dice, te acordás, dice, yo estaba lustrando botas, dice, en la puerta del hotel, y vos me has hecho pasar para que coma con ustedes, después me llevó al estadio, me regaló plata, me... Ah, sí, dice, yo no me olvidaba nunca de eso, dice, ahora estoy trabajando bien, la felicidad, y bueno, son cosas lindas que... Que te pasan, y vos decís las cosas que logra el fútbol, el hecho de, por ahí, trascender, de jugar, de correr detrás de una pelota, y este... Y más el hecho de darle una alegría, anoche me pasó en el... En el comodín que estaba... Perdón, qué nombre, pero... Fui a comprar este... Bifes de pollo, y este... Y estaba en la fila, y se me acercan dos nenitas, ¿no? Me imagino que los padres que estaban en la otra fila, le dijeron quién era, qué sé yo, para pedirme una foto. Y cuando llego a la caja, atrás mío había una señora, y me dice, qué alegría hacer la fila con un ídolo, un gran jugador de fútbol, no sé. Y lo que más me conmovió, el hecho de que fue la señora, y cuando yo terminaba de pagar, qué sé yo, me iba, este... Y me dijo, tome, por los 30 años, dice, del ascenso, me regaló un chocolate. Y cosas que, o sea, a mí me emocionan. Yo decía que cuando dejaba de jugar, a los tres meses, seis meses, la gente se iba a olvidar, al año se olvidaba. Qué equivocado que estaba, porque la verdad que hasta el día de hoy recibí tanto afecto, y estas cosas que te... El tema de la foto, los fines de semana, en los veteranos también, que te encontrás con un montón de gente que por ahí... Y vienes, te acercas, y te piden la foto, y la verdad que... Que a mí me llena el alma, y... Y me emociona. Sin lugar a dudas, yo, en este momento, me saco el buzo de periodista, porque yo hablo como alguien que alguna vez también lo molestó a Mario en fila de super en el mismo supermercado, para pedirle una foto, y para mí siempre es un placer poder charlar con vos. Te agradezco estos minutos, Mario, te agradezco esta emoción, y nada, gracias por todo esto, gracias por eso, por ese gol de tiro. Recién vengo de tener una reunión con la gente de Famago, perdonen que nombre, pero... Pero, bueno, gente que no es de acá de Jujuy y quiere colaborar con el club, así que, bueno, estamos viendo. Ya voy a ver esta noche hablar con el presidente del club para... Porque tienen una muy buena propuesta, y, bueno, creo que lo lindo sería, ¿no?, que se acerque gente, y mucho más, si no es de acá de Jujuy, que quiera colaborar, y... Y, bueno, creo que estas cosas, empezando de esa manera, seguramente que se va a hacer más... Se va a facilitar el camino a llegar a Primera División, y, bueno, creo que hay que hacer un trabajo muy... Muy, muy grande, y... Y, bueno, ojalá... Yo lo único que espero en esta vida es que se me dé la posibilidad de dirigir gimnasia algún día, y ya me quedaría satisfecho por todo lo que me ha pasado en la vida, por todo lo que me ha regalado Dios, por todo lo que me han dado mis viejos, y por toda la alegría, el afecto, el cariño de la gente. Ojalá sea así. Mario, por último. Gracias. Agradeciéndote y aguantando la lágrima. ¿Qué le querés decir al hincha que está seguramente del otro lado, y que está expectante, y que también se está emocionando con esto? O sea, si queremos ver a Gimnasia en Primera, que tenemos que unirnos todos y empujar el barco todos para el mismo lado, que, bueno, que esto no es fácil, pero que seguramente que entre todos vamos a hacer posible de que Gimnasia esté en el lugar que tiene que estar siempre, que es la Primera División, porque Jujuy es de Primera, y te puedo asegurar que si se hacen las cosas bien, seguramente en poco tiempo vamos a estar festejando un ascenso. Gracias, Marito. No, por favor. El doctor Gonzalo Lamas ya está con nosotros, así que doctor, le damos la bienvenida y le agradecemos por haberse acercado a conversar de lo que está sucediendo. Muy buenos días a las televidentes, a ustedes, gracias por la invitación. Estamos contentas de tenerlo porque vamos a hablar de lleno acerca de las consecuencias que puede haber, o por qué no, ¿en qué casos se puede considerar malapraxis una cirugía estética? Bueno, a ver, una cirugía estética se puede considerar malapraxis, por supuesto, cuando está o mal realizada por el profesional, o en muchos casos, como está bien sucediendo últimamente, cuando son realizadas por profesionales que no están capacitados para eso, o sea, profesionales que no son idóneos, lo que nosotros llamamos intrusismo, que quiere decir cuando ya sea médicos que no tienen la certificación para realizarlo, o en algunos casos, aunque suene increíble, personas no médicas, realizan este tipo de intervención para la cual no están preparados, por supuesto. Bueno, justamente ayer se hicieron eco todos los medios nacionales de las palabras de este cirujano, y lo digo entre comillas porque él mismo lo dijo, ¿no? Yo no soy cirujano plástico y las personas que venían a verme al consultorio estaban al tanto de esto. Primero, por un lado, eso, la pregunta es, ¿se da mucho? Muchísimo. ¿Hay personas que realmente pueden hacer estas prácticas y lo hacen de forma clandestina? ¿Cómo se da? A ver, la realidad es que este es un tema de debate que ya viene hace muchísimo tiempo desde la SACPER, SACPER es la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, o sea, la que nos nuclea y certifica a todos los cirujanos plásticos del país, que en realidad es un fenómeno que no está sucediendo solamente en Argentina, es a nivel mundial, del intrusismo médico en lo que es la cirugía estética, sobre todo, ¿no? Sí. Hay muchísimas personas que, como decía recién, no están certificadas y hacen cirugía estética, pensando que es algo sencillo, bueno, que haga un cursito de fin de semana, o dos semanas que hice un curso, o como sucede ahora, un curso online y están capacitados para hacer cirugía estética. La realidad es que un cirujano plástico tiene para formarse mucho tiempo de formación, la mayoría de los cirujanos plásticos, aparte de ser cirujanos plásticos, hicimos nuestra formación previa en cirugía general, que nos llevó cuatro años, más un año si es que hizo la jefatura de residencia, y tenemos cuatro años más para hacer cirugía plástica, o sea, desde que uno se recibe de médico, haciendo al día todo, son seis años de medicina, cuatro años de cirugía general, cuatro años de cirugía plástica. 15 años, estudio. 14, 15 años para llegar a ser un certificado plástico certificado. Y hay, por llamarlo colegas, por alumnos médicos, que por hacer un curso o hacían otra especialidad y después pasan a hacer esta cirugía estética de la noche a la mañana. En este caso, yo quiero referirme para que usted nos explique y nos desburre un poco, perdóneme por la palabra, pero Silvina Luna se realizó, quería realizarse una cirugía para aumento de glúteo, ¿no? Sí. Y aseguran que la problemática que está teniendo en este momento con sus riñones es por una intoxicación de metacrilato. ¿Qué es esto? Bueno, a ver, metacrilato es una sustancia que la utilizan mucho como pegamento, en odontología, en traumatología. Es una sustancia que no está permitida para el uso de estética. Eso por ahí se puede confundir con las personas que no se asusten, los que usaron por ahí alguna vez metacril. Metacril es una marca comercial que se usó en su momento porque el metacrilato, el polimetilmetacrilato, se usa cada vez menos o nada, digamos, en cirugía estética. Pero esa sustancia estaba permitida en su momento en Brasil, sobre todo, acá se la usó bastante, en bajísimas dosis, el metacril, no lo que utilizaron ellos, ¿no? Ajá, metacril. En bajísimas dosis en cosas faciales profundas. Hoy en día ya prácticamente no se está usando eso para rellenos. La mayoría de las cosas que se utilizan es lo menos agresivo, digamos, que es el ácido hialurónico, hidroxia patita, que son otro tipo de cosas. Lo que pasó en este caso es que usaron algo que no estaba permitido, y ni hablar que en muy grandes dosis, y bueno, y esto por supuesto lo que produjo este problema, que ya se sabe que esto lleva a la insuficiencia renal, por aumento de calcemia, por formación de cálculos y todo. Eso ya pasó en muchos otros casos, y justamente por gente que no está capacitada para hacerlo. Y esto, de hecho, no solamente esté capacitado, no, esto no se tiene que utilizar, no se utiliza. Doctor, recién nombrabas lo que es el ácido hialurónico. Se puso muy de moda últimamente lo que es el relleno, tanto para boca, nariz, o alguna otra parte de lo que es el rostro. ¿Eso también sí o sí lo tienen que hacer cirujanos, o pueden estar habilitados otras personas referidas a la salud para poder hacerlo, para poder realizarlo? Porque ha pasado y está pasando últimamente que profesionales de otros rubros de la salud, que no son cirujanos estéticos, lo están realizando. ¿Eso puede ser así? ¿Es recomendable asistir a personas de otros tipos de partes de la salud? No, a ver, que yo te diga que eso lo puede hacer solamente el cirujano plástico, no. Hay, por ejemplo, dermatólogos que hicieron buenos cursos, que tienen buena preparación en hacer estética, medicina estética, no cirugía estética, que hay una diferencia entre lo que es cirugía estética y medicina estética. Esto involucra la medicina estética. El uso de ácido hialurónico, bien utilizado, es seguro. Personas, como te digo, ya sean dermatólogos o médicos que hicieron la parte de medicina estética, pero los cursos tienen una buena formación en eso, una buena formación en anatomía, es seguro. Pero el ácido hialurónico también puede traer problemas. Si no está bien colocado en los planos donde tienen que ir y sobre todo cuando no se hace una oclusión de un vaso. Eso es lo más grave, por eso la gente que lo utiliza sin saber, sin tener miedo, dice, no, esto es una cosita así nomás. Uno lo escucha hasta de algunos pacientes que si ninguno no tiene una amiga, una vecina, una prima, lo que sea, que fue a una estética, por decir, en el mejor de los casos, pero en otros lados que se lo hizo alguien que ni siquiera es médico porque, como dice Leda, es una tontería, es algo muy simple. No, eso puede traer consecuencias gravísimas del hialurónico también si no está bien colocado. Si uno, por ejemplo, coloca ácido hialurónico dentro de un vaso sanguíneo, por ejemplo, en la punta de la nariz o en el mismo labio, puede producir necrosis que es la muerte del tejido y cuando eso migra, que están conectados todos los vasos en la cara a la arteria oftálmica, hasta se produjeron casos de ceguera. ¿Sí? Entonces no es tan simple como todo el mundo cree. Nosotros en cirugía siempre había un dicho, y decían nuestros jefes, que era muy importante decir, el que nada sabe, nada teme. Y esa es una realidad. Sí. El que no sabe nada y cree que esto es simple, no sabe la anatomía, no sabe las consecuencias que puede tener esto, y ahí es cuando uno realmente ve las cuestiones graves. Hasta uno mismo que sabe de anatomía, sabe todo, cuando va a colocar siempre tiene ese pequeño miedito de esto, entonces hay técnicas para saber colocarlo, para saber que uno no está colocando dentro de un vaso sanguíneo, y bueno, y eso es muy importante, digamos. Tanto en medicina estética como en cirugías y demás, la recomendación siempre va a ser que visitemos a un profesional especializado de la salud, a un médico y demás, como usted lo viene diciendo, pero ¿qué es lo que corresponde como pacientes? Entonces, en el caso de que queramos acudir, no sé, por una cirugía, o bien por algo que es medicina estética, como en este caso, no sé, ácido dialurónico, o queremos por ahí, no sé, la toxina agutolínica, ¿qué es lo que debemos pedir como pacientes para estar seguros que estamos con un profesional certificado? Bueno, en lo que es cirugía estética, que vamos a diferenciar eso, porque sí es importante, porque yo no desmerezco a colegas, como te digo, que son dermatólogos y tienen una buena formación en medicina estética, lo que es cirugía estética siempre, siempre, esto tiene que ser así, la cirugía estética tiene que ser realizada por un cirujano plástico certificado. Es muy fácil saber la certificación de los cirujanos plásticos, está la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, que la pueden buscar en las redes, pueden buscar en internet, que es SACPER, es la abreviación, que es la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, ahí uno puede ingresar, puede ingresar por provincia, y figuran todos los cirujanos plásticos certificados. Para uno estar certificado ahí, por supuesto que tienen que tener la formación en los centros de formaciones autorizados, tanto por los ministerios como por la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, los médicos que rindieron la especialidad para justamente poder estar dentro de la SACPER, la SACPER tiene un montón de requisitos antes de aceptar a uno como cirujano plástico, y la recomendación siempre es esa, que busquen, y no tengan ni vergüenza ni nada, pero con lo otro, con Medicina Estética también, que charlen con el colega, que le pregunten, le digan si está certificado, si tiene los títulos, si tiene la certificación, que se las muestre, si no las tienen colgadas en el consultorio, que charlen y le pregunten, usted está certificado, dónde hizo los cursos, qué diplomas tiene, por lo menos para que sepan si la persona está preparada o no para realizar cualquier tipo de intervención. Acá justo, un oyente nos está poniendo unos mensajes, casi todos los odontólogos en Jujuy ponen ácido hialurónico, nos pide que preguntemos, ¿no?, si puede ser también que estén habilitados o no para esto. A ver, yo sé que va a ser una controversia y que me voy a ganar enemigos en odontólogos, pero yo les respondería con la misma pregunta. ¿Alguien iría a mi consultorio de cirugía plástica que yo le saque una muela? Una muela, claro. Yo con eso respondo lo que pienso. Yo soy muy defensor de la especialidad, yo creo que cada uno en lo suyo, al punto tal que, como te cuento, yo soy cirujano general también, como muchos cirujanos plásticos. A mí no se me ocurriría hoy en día ofrecerle a un paciente, sacarle la vesícula o operarle un apéndice, habiéndolo hecho cientos de veces en mi formación en cirugía general. Cada uno tiene que saber a qué compete su especialidad, a qué es lo que sabe hacer y qué es lo que hace todos los días. Clarísimo, doctor. La verdad que es de muchísima utilidad poder tener su palabra, poder saber de que contamos con un médico especializado, que la gente ya tiene más o menos una idea de cómo actuar en el caso de necesitar cirugía o en el caso de necesitar también algún profesional para medicina estética, sabe a dónde ir. Y obviamente la recomendación de que siempre podamos verificar y que siempre podamos solicitarle al profesional de la salud las certificaciones correspondientes para después no tener que lamentar absolutamente nada. Le agradecemos un montón por haber estado acá con nosotros y, por supuesto, seguramente lo vamos a estar molestando de nuevo por un montón de consultas que tenemos. Un placer para mí, como quieren. Muchísimas gracias. Estás viendo Entrevistas por Canal 4 Vamos a hablar de fútbol. En realidad, una rama que se desprende del fútbol, que es el freestyle y que en este caso tiene que ver con hacer chiches y todo eso. Y nuestro especialista, aquí en la provincia de Juiz, se llama Salvador Martínez y está acá con nosotros. Salvador, gracias por venir. Hola, muchas gracias por recibirme aquí. La verdad es que no me la esperaba que iba a venir a Canal 4 a demostrar un show en sí, en fútbol freestyle. Ok. ¿Se puede hacer con estos zapatos o no? Bueno, yo como dije, depende de cada quien. Yo lo podría hacer con zapatos. Depende de la destreza de la persona, ¿no? Exacto. De la habilidad, de cuál habilidad eso sea. Exacto. Yo pensé que no, por eso era mi excusa. No, es que acá no vas a tener excusa porque vas a hacer alguna demostración o algo. Salvador, ¿vos qué edad tenés? Yo ahora tengo 21 años. ¿Y a qué edad empezaste con el freestyle? ¿Cómo fue tu conocimiento, digamos, para empezar a hacer esta destreza, ¿no? Tan importante y tan linda. Bueno, mi fuente fue cuando tenía a partir de los 15 años. Y lo que me llevó a descubrir esto del fútbol freestyle, del mundo, de este deporte, fue por un jugador en particular que se llamaba Ronaldinho, que no sé si sabrán que en los comerciales que hacían los deportes, particularmente Ronaldinho, hacía trusco con la pelota. Claro. Y es lo que me llamó la atención. Mirá. Y de ahí comencé a practicar. Te juro que imaginé la previa, obviamente me vas a decir, no, te estoy diciendo que es por Ronaldinho, que era por el juego, por el FIFA Street era el que se también, era una modalidad de fútbol callejero en donde también se podía hacer ese tipo de trucos. Exacto, sí, también eso. También. Y cuéntame, ¿también jugás al fútbol, si se quiere, habitual, digamos, dentro del fútbol 5, 7 u 11 o solo te dedicas al freestyle? Ah, no, también juego también a la pelota. ¿Y qué sos mejor? Soy mejor en todo. ¡Bien! Vamos, todavía. No, no, me encantó esa pregunta porque yo te iba a decir si para vos, obviamente, dentro de lo que es jugar al fútbol y todo, hacer freestyle es como lo más difícil del fútbol. Porque digo, realmente tenés que ser un habilidoso con la pelota. No he visto a tantos jugadores, sinceramente, haciendo freestyle o no, pero no sé, sí preguntarte, por ejemplo, cuánto tiempo te ha llevado el mejor truco que haces en poder sacarlo, por ejemplo. Y, bueno, yo ahora he practicado freestyle dentro de cuatro años, cuatro años he practicado freestyle. Y, bueno, como dije, es cuestión de práctica, práctica y disciplina, porque a lo mejor te sentís motivado y al otro día no, y no querés hacerlo. Mira. No, y también tenés que tener un poquito de habilidad. Ah, sí, eso sí. No, también tenés que tener, porque yo entiendo todo lo que vos marcás, pero también un poquito ahí de genética, de habilidad tenés que tener para tener utilidad en los movimientos. Pero no es lo mismo, es muy distinto, independientemente de que también jugás bien al fútbol, es muy distinto el fútbol en sí que hacer freestyle, digamos. Porque no se puede hacer eso en una cancha, o sea, se puede, pero... No, pero digamos que como que complementás la habilidad de freestyle con la habilidad de jugar a pelota, es como tener más control en sí. Sí, sí, pero no podés tirar un chiche de este en un partido. Ah, no, no, obviamente no. No, 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 obviamente no. Pero, ¿te sirve cuando estás en la cancha, digo, tirás alguna, diga, de alguno de estos, no sé, o aunque sea para chiste, no sé, algo así como para poner una situación diferente o no? La verdad que alguna vez he tirado alguno así, pero como para tirar una risa ahí con los compañeros del fútbol. Claro, más de diversión. Exacto, pero al final, de todo modo, no le gusta que haga eso. Y ahí como las imágenes que tenemos en pantalla, que estás en el parque, digo, se acerca la gente a ver, a preguntar. Niños, ¿no? Se me ocurre también más chiquititos, más pequeños, niñas o niñas que se quieran acercar y decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿O te gustaría también en algún momento ser profe, poder transmitir todo lo que sabes hacer? La verdad, ¿sabes qué? Hay, cada vez que voy a entrenar en el Parque San Martín, cada chico, cada señor, diferentes edades, vienen y me elogian por el deporte que hago y les fascina. Claro. Y además he conocido algunas personas que conocen este del freestyle y quieren entrenar conmigo y de por ahí me dicen que debo sacar una escuelita. Pero vos con eso tenés apertura, digamos, no tenés drama de que se sumen, de que sean más lo que entrenan con vos, digamos. No, la verdad que no. Porque es algo muy personal esto, muy individual, digamos. Sí, es muy individual, pero la verdad que también me fascina que haya gente que le fascine y que quiera practicarlo. Ok. Y pensando en lo que es la competencia, nos contaba fuera del aire a mí, a Checho, que se viene algo muy importante, al igual que es para el freestyle en la música. Claro. O la improvisación, que es Red Bull también, pero en la parte de fútbol. Sí, el Red Bull es ahí que patrocina este deporte a nivel nacional. Es como un mundial del fútbol freestyle, donde van diferentes países. Primero se hace una competición internacional para ver quién, el representante en sí, quién representa al país para llevarlo a esa competición. Ok. Todavía sin fecha confirmada ni lugar. Es en noviembre, pero la verdad es la fecha en sí, exacta, o el lugar, todavía no te confirma. Y en Jujuy hay muchas personas, aparte de vos, que hagan freestyle. Pregunto porque yo vi a algunos, pero quizás algo más amateur, no quiero decir que vos eras el mejor, pero no tanto con dando profesionalismo como vos. La verdad, he visto bastante chicos que solamente hacen trucos bastante básicos, muy básicos, pero había uno en particular donde le interesó esto y digamos que yo pensé que era el único que yo hacía fútbol freestyle a nivel profesional, pero he conocido a uno que le gustó bastante y me sorprendió. ¿Qué entrenamiento haces en lo habitual, Salvador, para poder hacer freestyle? Porque yo ahí coincido con mi compañero, digo que seguramente debes entrenar la agilidad, la fuerza, digo, tenés que tener un cuerpo físico, la coordinación, que esté adaptado y que pueda obviamente hacer esta disciplina. Y bueno, anteriormente iba a un gimnasio y que también para ganar un poco de resistencia, fuerza, salta en cuerda también, eso sí, para llevar la coordinación y no cansarme cuando hago mis trucos. Tremendo. Bueno, hablamos demasiado, es momento de verlo a Salvador en la pista. De verlo a Salvador, claro que sí. Le saco el micrófono, venga, acompáñenos por acá, le vamos a pedir a esta cámara, nos vamos a acomodar acá. A ver. Lo presentamos, nada más. ¿Lo ha presentado? Sí. Lo presentamos. Pará, espere, para el carrito, para el carrito. Yo tengo zapatos. Después de que Salvador haga su demostración, Agustín Weibel también va a hacer su demostración. Creo que tenemos información en un ratito. Pero bueno, lo presentamos, el número uno del freestyle en la provincia de Jujuy, el amigo Salvador, en vivo en la mañana del 4. ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Tremendo! Venga para acá, venga para acá amigos, que lo despedimos. Claro. Porque si no me equivoco, ahora sí tiene que ir a clase. Ahora sí, claro, sí. ¿A qué cole vas? No, yo no voy a la escuela. Tenés 21 años, perdón, perdón. Mala mía, mala mía. Me colgué, claro. Pero me dije bien la edad, ¿viste? Me acordé. Sí, gracias. No, ahora estoy yendo a la facultad. ¿Qué estás haciendo? La Facultad de Ciencia Económica, que está ubicada en la calle Alvear. Ajá, mirá. Ahora estoy en la carrera de contador público. Qué bueno. ¿Clase de qué hay ahora a las 11? ¿De qué materas? Derecho privado. Ok, le decimos al profe que acá ya llega. Paciencia. Claro, paciencia. Claro, profe no se va a poner a correr. Llega con la pelota, ¿no? Exactamente. Salva, gracias por venir y cuando quieras estás invitado y obviamente para más adelante, para tener mucho más de esto que haces, que está realmente muy bueno. Muchas gracias. Felicidades, Salva. Gracias por venir. Nos acompaña el Secretario de Salud Mental de la Provincia, Agustín Checora. Agustín, gracias por estos minutos. Buen día a ustedes, ¿cómo están? Bueno, Agustín, ¿cuán importante es un día como hoy para tomar conciencia y cómo sociedad, más allá de como familia o como persona enferma a través de las adicciones, poder luchar contra ellas? Bien, este es un día que es importante entender la historia. Viene desde el año 87. La Asamblea General de las Naciones Unidas define como el día de la lucha internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Desde ese momento a la fecha fue cambiando el concepto, porque en ese momento era la famosa guerra contra las drogas y actualmente está la estrategia que está centrada en las personas, en las personas que sufren la problemática por el consumo de sustancias. Es decir, trabajar en lo que es la prevención, la asistencia y la atención de las personas y de sus familiares y no tanto en la sustancia, ¿sí? Porque las personas que sufren de la problemática del consumo de sustancias no solamente sufren el problema en sí mismos, sino lo que más sufren es el estigma y el prejuicio que la comunidad y la sociedad tiene hacia ellos, de que no pueden, que no deben, que son peligrosos, que son locos, etc. Por lo tanto, por esta problemática son personas que no solamente, además de las dificultades de acceso a salud que tienen, porque acceden tarde y porque cuando acceden las posibilidades de ayudarlos es mucho más tarde, sino también tienen dificultades para el acceso laboral, educativo, familiares, etc. Entonces es muy importante trabajar en la disminución del estigma y facilitar la oportunidad de ayudarlos. Se entiende el estigma, se entiende que la persona adicta es un enfermo, pero ¿cómo se trabaja también en la familia? Que muchas veces, más allá de tratar de ser contención, son víctimas también de esta persona. Es una problemática que afecta a todos, no solamente a la persona que lo sufre y a las familias también. No hay una receta única para cada uno, sino que cada persona es un mundo en sí mismo, pero estar recontra demostrado con evidencia científica que no intervenir con la familia no genera modificaciones en la conducta de la persona. Intervenir con la familia desde cualquier ámbito y metodología mejora la condición de salud de la persona, inclusive indirectamente. Por eso es muy importante incluir a las familias en esto y trabajar en comunidad, porque son personas que forman parte de una comunidad. ¿Cuál es la situación en la provincia de Jujuy en relación, no solamente a los centros de atención que han ido creciendo, pero sobre todo a la situación de las personas que son adictas a diferentes sustancias? Sí, desde el punto de vista asistencial, la demanda ha ido creciendo, tiene que ver por dos motivos. Uno, porque epidemiológicamente se consume cada vez más y cada vez más disminuye la edad de inicio de consumo. El promedio de inicio es en los 12 años de cualquier sustancia en Jujuy. Pero también ha ido creciendo la oferta de servicios de atención, se le ha ido prestando mucha mayor atención a la problemática, por lo tanto también hay una demanda que estaba oculta y que hoy se visibiliza. Esto va a seguir creciendo. Por supuesto, cuando uno habla de edad de inicio a los 12 años, significa que en promedio cualquier tipo de sustancia se inicia a consumir, ya no solamente el alcohol. Ahora, por supuesto el alcohol se lleva el 80% y el tabaco el 50%, y después hay un montón de otras sustancias que son ilegales. Ahora, la demanda de atención promedio se da entre los 20 y los 35 años. Hay anteriores y posteriores también, hasta por arriba de los 80 años. Pero el grueso se da en una población joven, y en una población joven que estaría en una edad, una etapa, podríamos decir, laboralmente activa o productiva. Y esto genera todas estas dificultades. No quiero minimizar, pero dentro de la edad de los 12 años, cuando comienzan, ¿qué pasa con las drogas ilegales? Recién hacía referencia al tabaco y al alcohol. Pero, ¿qué pasa con la marihuana, cocaína y demás? Marihuana en un 15%. Todas las sustancias están, y eso es un gran problema de salud pública, porque estamos hablando de edades donde todavía el neurodesarrollo no se ha generado, con lo cual el impacto que puede generar el consumo de sustancias en esas edades es muchísimo más grave que el que puede generar por arriba de los 18 años. Por lo tanto, es muy importante que trabajemos para elevar la edad de inicio, y también brindar mucha más información para que también se entienda que esto no es una búsqueda o una medida prohibitiva o persecutoria, sino que tiene que ver con un cuidado de la salud pública, porque esto puede generar daños que no solo afectan su trayectoria educativa, estamos hablando de una etapa en el secundario, sino todo lo que viene después, desde lo que tiene que ver con la autonomía de esa persona. Porque hay personas con cierta vulnerabilidad genética, que el impacto va a ser aún mayor, y el daño que le va a generar en el neurodesarrollo va a ser aún mayor, por lo cual le va a generar muchas dificultades en cuanto a su autonomía a futuro. Por eso es muy importante trabajar en prevención y promoción. Reconozco que tengo problemas con alguna sustancia, que tengo una adicción con lo que fue, la recién hablábamos, no solamente cocaína, marihuana, alcohol, cigarrillo y demás. ¿A dónde acudir? ¿Cómo puedo acercarme para pedir ayuda? Lo principal es acercarse a cualquier centro de salud, el que tengan, el más cercano, el puesto de salud, lo que sea. No solamente a la persona que lo sufre, sino también puede ser un familiar, un amigo, un tercero, que pueda ayudar para recibir lo que se llama la primera escucha y la primera orientación. También hay líneas, la línea 141 es una línea gratuita nacional, las 24 horas, donde también pueden recibir información. El 0800-888-4767, las 24 horas también, que es una línea provincial, donde tienen profesionales las 24 horas, los 7 días de la semana. El 107 es Ame Salud Mental. Cualquiera de los hospitales tiene equipos también para... Y por supuesto también los DTC, los dispositivos territoriales comunitarios, que también están distribuidos geográficamente y por regiones, que también trabajan abocados al tema del umbral, que es un dispositivo que hace muchos años trabaja en la provincia. Y además también hay un montón de ONGs y dispositivos también que abordan la temática. Agustín, recién decías que la edad de inicio era desde los 12 años en la provincia de Jujuy. ¿Por qué? ¿Por qué un chico de 12 años ingresa a las tradiciones? Bueno, cuando nosotros preguntamos y hacemos los estudios de prevalencia... Me quedo en esto por mamá y papá, ¿no? Que seguramente tendrán un niño y demás. O sea, ¿qué hablar o qué prevenir? Ahí te quería responder. Cuando uno estudia y ve algunas formas, lo que se llaman los factores protectores, desde dónde agarrarnos, cuando uno le pregunta a un adolescente o a un niño si alguna vez tiene algún problema grave, a quién acude, un tercio te dice que acude a la madre. Otro tercio te dice que no acude a nadie. Entonces tenemos como dos polos. O sea, que un tercio de una población adolescente te diga que tiene un problema grave y no acude a nadie quiere decir que no está viendo ninguna persona como un referente afectivo a quién contarle. Entonces, lo que mata justamente es el prejuicio y el estigma, lo que hace que las personas que están sufriendo no se animen a decirlo y cuando se animan ya es tarde. Entonces es muy importante, sobre todo en todos los espacios que nosotros participamos, de que se hable del tema, pero no desde una mirada punitiva, sino justamente de poder brindar un espacio contenedor que acompañe a esa persona y a partir de ahí se dispararán un montón de cosas. Porque si no hablo con papá o mamá, voy a hablar con un amigo y no sabemos también con qué intenciones ese amigo no va a responder. Entonces es muy importante brindarnos como una persona que quiere ayudar, que quiere acompañar y que esto es un problema del que se puede salir y que se sale. No es fácil, pero se puede salir. Que eso también, ¿viste? Porque muchas veces decimos que no se sale y que... No, es algo de lo que se puede salir. Con esto no estoy diciendo de minimizarlo, sino que el que la está pasando mal no es porque no quiera, sino porque realmente no puede. Entonces que esto se puede salir con ayuda, por supuesto. Generalmente va a ser con una invitación de buen gusto, ¿no? Para decirte, mira, o sea, el que te va a ofrecer una sustancia no te va a venir disfrazado de malo, sino todo lo contrario. Exactamente. Y la misma estrategia tenemos que usar nosotros para acercarnos. A veces nos podemos acercar simplemente sentándonos un rato, a veces invitándolo a tomar algo, a veces con una gaseosa, con algo para comer, hablar. Depende de los distintos sectores. Hay que acercarnos de forma amigable, acompañarlos. Y obviamente esto es un proceso de construcción de salud donde no es de un día para el otro, no es que de una forma restrictiva e involuntaria voy a lograr. Por supuesto que se puede hacer en casos donde hay riesgo cierto inminente de vida, pero el cambio de conducta es algo que se va construyendo y es un proceso de construcción de salud, con lo cual hay que estar muy preparado porque esto desgasta y cansa y frustra mucho. Hay que trabajar siempre en equipo. Por último, y que se entienda la pregunta, ¿hay que hablar de drogas en casa? Hay que hablar del tema porque es algo que sucede, es habitual y es cotidiano. Y si no hablamos, estamos tapando el problema y estamos generando esto que los adolescentes nos están diciendo, que no tienen un espacio donde los escuchen. Entonces es muy importante hablar, brindar información. Si no lo sabemos, hay lugares donde buscar información. Por supuesto, porque una persona informada toma decisiones más adecuadas. Entonces es muy importante trabajar en esto. Muchas gracias por decirlo. No, muchas gracias a usted. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Momento de hablar de Humble y hablar de esto. ¿Qué trofeo metieron? Segundo puesto para el seleccionado jujeño de Humble en la categoría menores, en lo que es el torneo de selecciones para la provincia de Jujuy. Este gran trofeo, la profe y las chicas, así que gracias por estar acá, chicas. Y para nosotros es un orgullo. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Me gustó que puse el micrófono. Preséntense, una cada una antes de hablar con la profe Noelia Tito. Muy bienvenido. Sí, obvio. Y colegio también. Ya que estamos. Yo soy Brenda Esteban. ¿Cuántos años? Tengo 14 años. Ok. Y voy al colegio de María Antonio Gianneri. Ok. ¿Artista preferido? No tengo. Ah, muy bien. Bueno. Ya que estamos, preguntamos. Mi nombre es Naira Maite Esteves, tengo 13 años y voy al colegio Escuela Normal. Ajá. ¿Jugador preferido? ¿O jugadora? ¿Tampoco? ¿Tiene? No. Ah, bueno. Muy bien. Messi me dijo. Sí, muy bien. Mi nombre es Yasmín Yamil Abregu. Ajá. Voy al colegio Nueva Generación y tengo 13 años y voy a cumplir 14. Ah, bueno. ¿Cuándo cumple 14? En primero noviembre. Ah, bueno. Muy bien. Falta entonces. Se me dijo que cumple 14 como si fuese la semana que viene. Sí. Mi nombre es Eugenia Jaya. Ajá. Tengo 14 y voy al colegio Santa Teresita. Muy bien. ¿Cuántos años? 14. Muy bien. Profe, calculo que contenta con este grupo, con lo que generaron. Y sobre todo con el resultado, con este segundo puesto, que muchos dicen es un segundo puesto, perdón, la final no, valorar este segundo puesto. Sí, sin dudas. La verdad que fuimos a jugar un torneo muy importante, como es el torneo de selecciones de menores. Bueno, yo es el segundo año que estoy como entrenadora, a cargo, al frente. Otras veces viajé, pero bueno, estuve acompañando. Así que el año pasado tuvimos un cuarto puesto y este año un segundo puesto. La verdad que es un logro grande para Jujuy, sobre todo porque este torneo otorgaba dos plazas para el ascenso, así que pudimos ascender a la A. Pero bueno, eso también implica un trabajo grande, ya que el año que viene vamos a tener que jugar con los ocho mejores equipos del país. Bueno, es un compromiso, pero también sirve para potenciar, pensando en lo que es el Humboldt Jujuy, el futuro, y que son chicas realmente muy jovencitas. Sí, bueno, como te contaba, son chicas de 13, 14 años, así que este año vamos a empezar a trabajar muy duro, como lo venimos haciendo, pero bueno, ya hay que intensificar un poco más la parte física, lo técnico, y la verdad que los clubes tienen unas lindas bases, mucho material para trabajar, pero bueno, tenemos que seguir. Y en este caso, ¿cuál es la clave, digo, para que las chicas se acercen a practicar Humboldt, sobre todo de tan chicas, porque independientemente de tener esa edad, tienen un par de años en su espalda de experiencia para tener este resultado? Sí, bueno, la verdad que el Humboldt yo lo practico hace varios años, como todos los deportes, te genera disciplina, la verdad que el Humboldt es una familia realmente, todos los que entrenan, ellas son de distintos clubes, así que la verdad que es muy lindo, aparte el deporte te da salud y un montón de cosas, también aprovecho para invitarlos a las personas que están viendo esto, que bueno, tenemos distintos clubes en muchos barrios, así que ojalá se puedan... No importa el club, simplemente que hagan Humboldt. Sí, que se sumen, que practiquen el deporte, así que eso, los invitamos a todos. ¿Y qué recuerda? Arrancamos por la primera, por la que tiene el micrófono, así no nos vamos complicando. ¿Qué recuerda tenés del torneo? ¿Qué partido en particular o qué momento? El de contra Santa Fe, ese es el que más me gustó. Ajá, ¿qué fue? ¿El semifinal? No, fue el primer partido. ¿Fue el primer partido? Sí, porque primero estuvo peleado, íbamos palo a palo y después lo remontamos y lo ganamos. Ok, ¿y en dónde estuvo la clave? En jugar más cada una y soltar la pelota y tratar de armar jugadas. Muy bien. Pase el micrófono. Pregunta grupal, no me conteste lo anterior. ¿Cuál es la más brava, la más enojona de este grupo, de esta selección? La que más carácter tiene. No vale decir la profe, porque veo que la miraban a la... ¿No es la profe? No. ¿Quién? Dígalo, un ofensa. Ninguna. Ninguna. Ah, ok. ¿Y cuál fue? ¿Qué recuerdos tenés de la semifinal y de la final? El partido que más me gustó fue el de contra San Juan, porque fue algo emocionante para mí, mi primer viaje con la selección jujeña, y fue primero, ¿por cuánto íbamos? Íbamos empatando, creo. No me acuerdo muy bien. Y después lo remontamos y ganamos por tres goles, ¿no? Sí. Por tres goles y bueno, ese fue mi partido favorito de actualidad. ¿Ah, sí? ¿Y la enseñanza que le dije a este torneo, cuál es? Que tenemos que jugar más en equipo y que tenemos que ser más compañeras en equipo. Y por último, para la que está el último, que no se va a salvar de la pregunta, ¿qué le generó el recibimiento que tuvieron en la Ciudad Cultural? Y bueno, ese lindo momento que me parece que también era merecido para ustedes. Emoción por ver a nuestros familiares después de una semana en Mendoza. Mendoza. Fue muy lindo, la verdad. ¿Se escapó alguna lágrima? No, fue pura felicidad. Fue pura felicidad. Ninguna lágrima. Bueno, pues es la lágrima de felicidad. Sí, también. Muy bien. Pero fue el cálculo que contento con lo que generó también en lo humano, porque independientemente de lo deportivo, es una parte importante del deporte. Sí, bueno, yo les recalcaba todo el torneo que lo más importante era vivirlo, tener compañerismo, solidaridad, aparte de los resultados. Y bueno, por eso estamos muy contentos. Y bueno, con el recibimiento que tuvimos, es lindo ver, a mí sí me emocionó ver a las familias después de una semana. Porque la verdad que estuvimos trabajando dos meses, los fines de semana con las chicas entrenando. Y el esfuerzo que tuvieron los padres, que tuvieron en mi cuerpo técnico, la verdad que fue muy grande, porque el viaje fue muy costoso. Y bueno, el apoyo a lo lejos y también de levantarse temprano, entrenamos fines de semana, feriados. Sacrificamos un montón de cosas. Sacrificamos un montón de cosas. Y bueno, ver eso, el recibimiento tan lindo, tan afectuoso, el abrazo de los padres, también de mi familia. ¿Quién le integraba el cuerpo técnico, también para nombrarlo a todos? Sí, Javier Severich, el preparador físico. Y bueno, también me estuvo ayudando Alberto Rodríguez, que él es el entrenador de los varones. Exactamente, le mandamos un abrazo grande. Profe, gracias por estar acá. Chicas, también gracias por estar acá. ¿Le quieren mandar un saludo a alguien antes? No. ¿No? ¿A nadie? Yo a mi mamá. A tu mamá, bueno. ¿Y a nadie más? A mi familia, en general, por apoyarme en viajar. Ajá, muy bien. Yo a mi mamá, que bueno, gracias a su esfuerzo pude juntar la plata y poder viajar. Le agradezco mucho a ella y a los que me ayudaron para conseguir la plata. Muy bien. Yo a mi mamá y a mis familiares, porque mi mamá también hizo un esfuerzo para ayudarme a juntar la plata. Qué lindo. Y también a mis profes. Muy bien. Yo también, a mi mamá y a mis familiares, que también hicieron un esfuerzo enorme por viajar, para que yo viaje a Mendoza. Y al resto de las chicas, que no pudieron venir hoy, pero que son parte importante del equipo. Yo también. Muy bien. Muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a ustedes.